Este mes en mi cinema ¿Que no somos una banda? ¡Córrele! Mire padre, ya hubo un muerto No me cuidas eso, ¿eh? Sin broncas ¡Vamos! 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 ¡Cámaras! ¡Cata! ¡Hijita! Ahorita le preparo unos frijolitos chinitos, como a usted le gustan ¿Qué pasó hija? ¡Oígame padrino! ¿Qué le pasa? Hay que levantar el movimiento del grafite legal, ¿está claro? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Agrátate! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya, ya te escucho! ¿Sabes qué? ¿Qué? Que me vale madres La vida va deprisa, se escapa de mis manos me da risa, pues en mi cara siento su caricia, influye como río que cumbroso nunca avisa, queremos alcanzar la hiel de inmensidad con claridad, identidad y habilidad, con la maldad que siempre pone su trampa precisa, se trata de vivirla día con día, aprovecharla y hacer la ceniza, aprovecharla y hacer la ceniza. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y la poca gente que nos quedamos, estamos en lucha por llevar esto con Aroma Barrio a otro nivel y seguir haciendo lo que tanto nos gusta. Dando a conocer las buenas propuestas que hay en el graffiti.